Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Te alabamos, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Te damos gracias por tu inmensa gloria Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Tú eres el cordero Que quitas el pecado Atiende a nuestra súplica y ten piedad Tú que estás a la derecha del Padre Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Tú solo eres santo Solo tú, Señor Solo tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo en la gloria Con el Espíritu Santo en la gloria del Padre Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor